¡A ver! ¡A vamos a hacer una rueda bien amplia! ¡Todos bailando hacia la derecha! ¡Vámonos! ¡Hacia la derecha! ¡La quinceañera solita! ¡Solita en medio la quinceañera! Porque yo quiero ver un bailarín que sepa esas ruedas, a ver! ¡Todos bailando hacia la derecha! ¡A la derecha! ¡Amplia esa rueda! ¡Amplia! ¡Amplia esa rueda! ¡Vámonos! ¡Una rueda muy amplia! ¡Vámonos! ¡Todos bailando hacia la derecha! ¡Vámonos! ¡Bailando y caminando hacia la derecha! ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Y esos palmas arriba! ¡Vámonos! ¡Todos! ¡Caminando y bailando hacia la derecha! ¡Vámonos! ¡Caminando y bailando! ¡Vámonos! ¡Qué fuerza! ¡Esa rueda más amplia! ¡Más amplia porque quiero ver un bailarín con ella! ¡A ver! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ahí una dosis y acавно por ahí! ¡Una dosis y acción por ahí! ¡Ahora! ¡V up! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bonamente aquí empieza el recession ball! ¡Le tiene mejor evento para tus pies! ¡Recuerda! ¡Mostro de los mejores! ¡¡SICK! A ver, un bailarín para quien se quiera, un bailarín para quien se quiera, que suena. Mientras tanto, con las palmas arriba hay un grito para ella. Yeah, vamos. Dios, dan papá, andré. A ver, papá, que entra bailando. A ver, todos, con su mano derecha arriba y abajo. Un reto de música, listo, vamos, un reto de party, vamos. ¡Sí, sí, sí! Yeah. Y a ver, a ver, esa mano derecha, arriba y abajo. Arriba, abajo, arriba y abajo. Y a ver, que entra bailando quien se quiera, que se va, vamos. Que da un sur de salto, vamos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y a ver, ese grito para la quinceañera. ¡Yeah! ¡Vamos! y sí 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 y sí 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 ¡Ahhh! 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 ¡Y eso! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, nunca por qué nos paramos! ¡Siguimos que ponemos hacia la derecha! ¡Ponemos a la derecha! ¡Vámonos! ¡Hey, hey, hey! ¡A ver, que ponemos! ¡A otro! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, nos salimos arriba! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, cuando los piernas vengo girando hacia la derecha! ¡Pues están parados! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a la derecha! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Más! ¡A ver, todos los hombres! ¡Son todos los hombres! ¡Y esta es su apago! ¡Y arriba, su mano! ¡Bien! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Y-M-T-A! ¡A ver! ¡Y-M-T-A! ¡Vamos, todos los hombres! ¡Dónde estamos siempre! ¡Y-M-T-A! A ver, todos los hombres, todos los hombres. ¿Aquí están los hombres, un poquito de los hombres? Hacemos la pista, todos los hombres, con la quinceañera, los machos, macho, macho, macho. I've got to be the macho, macho, macho. ¡I've got your feet, macho! ¡Oh, yeah! ¡Macho! ¡Macho! ¡A ver si son los machos! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡I've got your feet, macho! ¡Hey, hey! ¡Quién pidió mariachi, señores! ¡Vamos a ver el mariachi! ¡Todos somos fuera! ¡Todos somos fuera! ¡Vamos a ver el círculo! ¡Ablos! ¡Tomas el que se va a bailar con la quinceañera! ¡Tomas uno! ¡Cómo dice! ¡Ablos! ¡Y ese círculo con la quinceañera! ¡Que se vea el círculo! ¡Vamos a ver el izquierdo! ¡Vamos a cambiar a la izquierda todos! ¡Vamos! 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 ¡Ablos! ¡Suscríbete al Señor! ¡Dumbo de mi reina! ¡Saluda! ¡Y a ver esa rueda que usted queda y hace el barato que muera! ¡Abró! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.